Cosas que hemos encontrado y que nos llamaron la atención, por ejemplo, gana Argentina, festeja Argentina, pero en algún momento los jugadores se toman el tiempo de saludar a los franceses derrotados. ¿Lo habías visto? Sí, y al Dibu un poquito ahí con Mbappé, que están Macron, el Dibu y Mbappé. Claro, nada más y nada menos que el presidente de Francia, Mbappé. Quizás este saludo no lo viste y sale del buceo tiktokero y es maravilloso porque habla también de el corazón de los argentinos. Y es hermoso, mírenlo. Vamos. ¿Molina? Es aquí donde te das cuenta del por qué este grupo de jugadores merecía ser campeón. Es Montiel, ¿no? No, ese no es Montiel. Es el 25, es Lisandro. Ah, Lisandro Martínez, perdón. Fíjate, uno por uno van saludando. ¿Di María? Ah, quiero ver esto, por favor. Ay, sí, no lo había visto de todo. Di María, uno por uno, ofanada de faldas. Y fíjate que Mbappé es el que está más a un costado y el que menos quiere ser saludado. Claro. También se conocen los clubes europeos, algunos los abrazan. Di María jugó con Mbappé, recordemos. Claro, claro que sí. Ah, ¿también jugaron juntos? Claro, Di María jugó en el PSG hasta este año. Ah, mirá. ¿Quién es ese Julián el que viene? ¿Quién? No sé, acaba de pasar. Ah, no lo vi, no lo vi. Pero es que van todos a jugar. Ese es Lisandro. El huevo, no es el huevo a cuña ese, ¿no? Ah, Paredes. Ah, Paredes. Este es Paredes, claro. Paredes también jugaba en el PSG. Claro. Ahí va a ser lugar a Upamecano. Y hay varios acá que no solo jugaban en el PSG, sino que salieron. Por ejemplo, Kingsley Coman, hoy en el Bayern Múnich. Sí. Antes jugó en el PSG. Después en la lluvia. El Papu. ¿Ves que se conocen? Pero realmente ves que se toman ese tiempo, es maravilloso. Es que claro. Bueno, y ahí va de Paul, ¿eh? Ah, de Paul. Con Griezmann. Griezmann es ese. Se conocen del Atlético de Madrid. Ah, mirá. Claro. Griezmann el año pasado estuvo, perdón, el Mundial pasado estuvo. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, casi todos estos fueron los campeones del 18. No, hay solo siete, entiendo. Solo siete quedaron del Mundial pasado, pero sí, Griezmann jugó, jugó un gran Mundial. Elimina a Uruguay, donde estaba su amigo Luis Suárez. Ah, claro. Lo he compartido mucho con Luis Suárez, también en el Atlético de Madrid. Pero sí, sí, jugó a Uruguay, fue una de las figuras. Y de este Mundial también fue figura. Sí. También. Sí, fue figura. Es más, me sorprendió cuando lo sacan. Bueno, porque se volvió loco el técnico de ellos, ¿viste? A él de Giroud, ¿no? A Giroud. ¿Es Giroud? No, pero saca a Giroud y a Dembélé. No a Griezmann. Ah, Dembélé. A Griezmann lo saca después. Que son dos figuras que fue sorprendente para todos. Para mí quiso dar un mensaje, como diciendo, ah, sí, van a jugar a media máquina, listo. Ah, mirá, ¿en serio? No le estaban tocando, Gise. No, 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 que ese primer tiempo de la Argentina. Claro. Fue brutal. Era, te da ganas de llorar. Tenía que hacer algo el técnico, y se hizo bien. ¿Y nuestro técnico? ¿Y nuestro técnico cómo vivió el Mundial? Gisela ha estado muy atenta, yo también, porque me llama mucho la atención. Es más, también lloré cuando pide a su hijo, cuando el hijo llora y lo lleva, porque Scaloni es muy especial, le cuesta mucho exteriorizar su emoción, entonces hay toda una lucha interna, viste, que no festeja los goles. No. Pues si festeja los goles, porque te va a hacer bien. Viste que Loura se va de espaldas al vestuario y recién cuando está lejos, puede mover los brazos. Bueno, en esta cámara que lo ha seguido Scaloni, ha ido viendo todo su proceso emocional durante el partido, y es realmente muy emocionante, mírenlo. No se vuelve loco, no se vuelve loco, Scaloni. No, no se vuelve, le cuesta, le... Mirá, mirá, mirá. No, ahí, ahí es cuando se va. Ahí ya cuando se va directamente. Eso es cuando llega Paredes. Acordate que Paredes, él lo bancó y después él lo tuvo que sacar de la titularidad. Sí, 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 lo tuvo que sacar, claro. Y después lo devolvió a la titularidad. No en este partido, claro. Fíjate, Marina, si lo podemos poner que se vea en el principio, porque es todo un proceso que él va viviendo hasta que se anima a llorar. Mirá, ahí está en el banco. Ahí ya habíamos salido campeones. Ya habíamos salido campeones. Ahí es donde sale. Pero ahí ya se largó a llorar. Que hace la señal de la Cruz. Sí. Y ahí lo ve a Paredes. Qué maravilloso. No, 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 yo no puedo, te juro. A mí me provoca... Porque es algo tan genuino, ¿no? Claro que sí. Porque él ha estado bancando, bancando, bancando. Esa primera reacción de quedarse completamente quieto es como un shock que tiene. No, no lo puede creer. Lo abrazan como diciendo, ahí flaco. Y todavía no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta. Ahí le vas a ver la cara que todavía no empieza a dorar, pero está... Tiene un volcán adentro. Mirálo, mirálo. Mirálo. Ahí viene Aymar, lo abraza. Aymar está loco. Todos están locos. Y él, mirálo, está ahí. Conteniendo, 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 como diciendo, no me quiero salir. Y se toca la cara y se da vuelta. Es más, a Maga irse. Creo que ahí se va. No, se va a sentar. Y se sienta. Fíjate. No se coloca, mirá. ¿Cuántas cosas habrán pasado por su cabeza también? ¿Cuántos dichos? ¿Cuántas palabras de tantos periodistas, tanta gente? Viene el buceo, ¿eh? Viene el buceo de Chabar, lo que ha encontrado. Pero ahí empieza como a tratar de empezar a sacar un poco la emoción. Y ahí viene Pared, lo ve. Este es el buceo. No, este es todo. Se persigna. Ay, no, me matan. Chicos, yo no puedo. Yo cada vez que veo esto, yo no igual. Todos le tenemos que pedir perdón a Scaloni porque creo que todos en algún momento dijimos ¿Quién es Scaloni? ¿A quién dirigió Scaloni? ¿Cómo van a ponerlo enfrente de una selección, no? Qué maravilla. Es impresionante. La verdad que todos quedamos... Yo sigo insistiendo en esto. Hablaba en FM1 esta mañana, lo sigo hablando porque realmente esta selección, más allá del triunfo que nos dieron a todos los argentinos, que tan bien y tan bonito nos vino toda esta emoción y esta vibra y cambiar un poco la energía que venía trayendo el país con tantas veredas enfrentadas. Esa grieta, ¿no? Cada vez más ancha. Y digo, qué bonito de poder tomar todos los ejemplos. Desde ese cuerpo técnico anónimo, que quizás no tenía tantas estrellas, tantas condecoraciones y tantas cosas para decir, bueno, ay, se lo merece estar al frente de algo para que cada uno de nosotros hagamos el paralelismo con la vida propia, ¿no? En decir, no hace falta que tal vez estés en la cima para que te pasen cosas buenas. Podés generar la voz desde no ser nadie, quizás, o de quizás tener pocos recursos o una vida tal vez no tan holgada, pero saber que si le pones lo que le pusieron ellos, convicción, determinación, esfuerzo, disciplina, ¿no? Amor, pasión, esfuerzo, todo eso es imposible que el resultado no sea el éxito. En cualquier cosa de lo que uno haga en la vida. Es una de las cosas más interesantes del fútbol, que es absolutamente democrático. Vos podés ser muy pobre y ser muy carente de muchas cosas, pero en una cancha de fútbol con una pelota tenés las mismas posibilidades que la persona que tiene todo. Entonces el fútbol es muy igualador en ese sentido. Es igualador. Lo que pasa a nivel ya profesional es que, claro, los equipos que tienen más poder económico, ahí sí se van por encima de otros que no. Pero no pasa a nivel selecciones tanto. Pero pasa más a nivel club. Mirá a los jugadores de dónde vienen. En una cancha de fútbol se equipara toda clase social. Totalmente. Bueno, pasa mucho en el deporte, es hermoso. No, 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 es maravilloso. Así que, y Escaloni un líder así como esos líderes que vos decís, a ver, che, yo manejo algo, ¿cómo me gustaría ser un buen líder? Bueno, yo diría, mirá el trabajo de Escaloni. Laburo, humildad. Totalmente. Y reconocer el potencial de cada uno de sus jugadores. Cuando sí, cuando no. Lo que contaba el Fido Di María en el documental de Netflix, que cuando él, y ahora tiene que haber pasado algo muy parecido, cuando él le va a preguntar si te está para la final, dice, tengo que hablar con vos, pero me cuesta, porque cada vez que tengo que hablar con vos, me largo a llorar, le dice Escaloni. Y me cuesta. Sí, mirá cómo lo sabía eso. Y lo que le tenía que preguntar es, necesito el mejor equipo, está en el documental de Netflix, que se llama Sean Eternos. Sí. Míralo, es muy interesante. Tienen que jugar contra Brasil, el último partido, la final del Maracaná. Y dice, necesito el mejor equipo, y vos sos parte de mi mejor equipo en mi mente, pero te tengo que preguntar si estás para jugar. Y Escaloni dijo, estoy para ser titular. Di María le dice, poneme a arranque que yo voy a hacer un gol. Y lo hizo. Y se lo dijo a la mujer y lo hizo de nuevo. Y nos tapó la boca a todos. Es increíble. Lo que sí también yo tuve mis palabras con Di María, ¿no? Cuando no rendía, te acordás que no rendía, no rendía, no rendía. Y dijimos, ya me parece que se tiene que ir. Sí, sí, sí. Y bueno, y después hasta un gol en la cara. No está mal pedir perdones, no está mal decirme que equivoqué. Y aprender de eso.